¿Cómo la ve? Sí, yo me siento muy contento. Ayer, claro, me preocupé demasiado por la expulsión de Muñoz. Es que yo pienso una cosa, nuestros futbolistas tienen que aprender que en el partido de fútbol hay muchas cámaras y ellos no pueden hacer cosas indebidas porque inmediatamente tienen comunicación con el central. Entonces hay que ser muy prudente de las cosas que tienen que prevenir y yo estoy seguro que Argentina los va a provocar. Ay, profe. ¿Y ahí cómo se manejan las emociones? En un partido caliente, ¿usted qué recomienda? Mire, a mí también me tocó eso. Uno tiene que pasar desapercibido. Hacerse el tonto para eso. Si uno empieza a dejarse provocar, inmediatamente el equipo o el jugador se va a desconcentrar. Y lo que menos necesitamos es que el equipo se desconcentre. Ayer, por ejemplo, cuando hizo la línea de cinco, que mete a Jeremy Mina, el equipo estuvo totalmente muy concentrado, muy concentrado. Y eso me preocupaba, que pronto por ahí llegara un gol de Uruguay, se nos complicaba el partido. Pero gracias a Dios hemos seguido eso.